El vencedor del TC Pista Mouras, Marco Dianda, felicitaciones, has hecho historia, el ganador más joven en el TC Pista Mouras que tenga hasta aquí. Felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias, nos pudimos llevar la victoria, trabajamos muchísimo todo lo que fue el fin de semana, así que nada, lo que plantaba fruto, se nos dio la final, la serie y la clasificación. No pudimos largar primero por el recargo del motor, pero bueno, defendimos los colores y vamos a ir para adelante de lo que queda de las fechas. Se te vio decidido a ir en busca de la punta, ejerciendo muchísima presión hasta que pasa aquel infortunio con la rotura del neumático en el vehículo de Gallo. Sí, apostamos el ritmo, sabíamos que en algún momento se iba a equivocar, la verdad que manejó muy bien, no tuvo errores, pero bueno, se le rompió el neumático, fue una mala suerte y nos pudimos llevar la victoria nosotros. Una de las jóvenes promesas, llegaste del karting con tu experiencia, pero muy jovencito y rápidamente te desenvolvés como si fueras un experimentado. ¿Te cayeron muy bien los autos con techo? Bueno, la verdad que nunca hice nada ni fórmula, me sorprendió, es un auto lindo de llevar, se nota la diferencia del karting al auto totalmente, es mucho el cambio de velocidad de curva, etcétera, pero bueno, nos pudimos llevar la victoria, trabajamos muchísimo como te digo, así que nada, a seguir de a poco que queda muchísimo. Disfrutalo, felicitaciones. Muchas gracias.